José Trinidad Martínez Pasalagua, un conocido líder transportista en el estado de Michoacán, además se presume dueño de varias concesiones a través de Interpósita Persona y que además ha militado en casi todos los partidos políticos. Respecto a este aumento en el costo del pasaje en el transporte público, dice que el aumento no sería injusto y además dice algo que creo que debería de echarle un ojito al decreto de creación de la Comisión Coordinadora del Transporte, porque lo que tienen, bueno, Pasalagua refiere que el transporte público no es un bien social, que es un negocio que se tiene que ver como algo empresarial, se equivoca el señor Martínez Pasalagua, porque el transporte público es una concesión, es una obligación del estado que concesiona a particulares, situación que tiene que ver con algo diametralmente opuesto a lo que él está afirmando y dice que sí se están haciendo esfuerzos importantes y que la imagen del transporte según Martínez Pasalagua ha cambiado. Y no es fácil, porque a veces escucho uno de los medios de comunicación de que dicen que es injusto, que es injusto invertir dos millones de pesos y no tener rentabilidad de transporte, yo quiero decirlo y ser muy puntual, no es un bien social, es una inversión de empresarios, de gente que está invirtiendo y que tiene que tener la rentabilidad, cualquiera de ustedes, si pone un negocio no sé si irán a tener pérdidas, es un negocio y así se tiene que ver y la importancia que tiene para la sociedad, no hemos tenido accidentes, se ha cambiado la imagen del transporte, yo puedo decir, el que guste acompañarme a las rutas que yo represento para demostrarles que tenemos puro vehículo nuevo. Bueno, en algunas sí se ha hecho un esfuerzo importante, digo, y de todos modos es de beneficio para el concesionario, no pierda de vista, el transporte público es una concesión del gobierno estatal a particulares que en cualquier momento también puede ser revocada, ojo, ojo, también puede ser revocada. No está de acuerdo con el aumento a nueve pesos y dice que ni hay diálogo, ni hay acuerdos con la coordinación, con la comisión coordinadora del transporte del estado de Michoacán. Bueno, no hay acuerdo, no hay acuerdo, ellos siguen insistiendo en los nueve pesos, no le decimos que es insuficiente y vamos a esperar la decisión. ¿Cuándo? En cuanto a, no hay tiempos, no hay tiempos fatales.